Hola, amantes de tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Tenis Elbows 2013 para jugar con Rublev contra López, así que vamos a ver qué tal se porta Feli y voy a ver yo también si voy pillando un poco, madre, el punto, porque ahí no llega porque tengo que decir, bueno, ya lo he puesto en profesional, ¿vale? La dificultad, como de costumbre Buena esa Bien esa Ahí está, bien dejada Rublev no se porta nada mal en volea, me gusta... no se le da mal, no se le da mal volea Buena esa Bueno, lo que iba diciendo, eh... tengo ahora mismo controles mezclados Bien, ha fallado Tengo controles mezclados porque he estado probando unos cuantos juegos de tenis de simulación de ordenador De hecho he estado probando dos en concreto, pero bueno, he estado liado un buen tiempo Y... madre mía, tengo los controles... Ay, me echa demasiado, tío, me cago en todo Tengo los controles que, vamos, un poco, un poco lío, la verdad Bueno, Buenage, ¿qué ha hecho? Me gusta muchísimo, bueno, ambos jugadores me gustan muchísimo, la verdad Bien, buena esa Rublev me encanta, además como grita y tal Y... intenta siempre hacer ahí el golpe ganador Buenísima Intenta siempre hacer ahí el golpe ganador Y eso me gusta Y Feliciano, pues, va por todas, ¿no? Siempre ahí intentando subir Buena esa ¡Qué mal, tío! Me tenía que haber invertido de derecha Pero me he quedado ahí medio en medio Y al final se me ha pegado mucho el cuerpo esa bola Pero no pasa nada Va a subir, ¿eh? Y llega a subir esa Estaba claro que subía Me cago en panini, chaval Complicado, ¿eh? Complicado lo vamos a tener Menos mal que ha sido fuera He empezado sacando el español ¡Qué buena! Vale No había terminado de subir López López Así que... No sé por qué le llamó López La verdad Toma esa, chaval Toma esa Lo dicho Feliciano me gusta bastante Como jugador Y tal Creo que es de los mejores Saque-volea Que hay En... En... Bueno En el plantel de tenistas Por así decirlo Y además la edad que tiene todavía, chaval Y sigue ganando partidos Bueno, esa A él lo iba a reventar ya Venga, va Buenísima Buenísima Para mí Este Es El juego Más completo En cuanto a simulación Se refieren De PC De PC Y de todo ¿Sabes? En cuanto a simulación Se refiere Creo que es El más completo Y soy tonto Porque sabía que iba a ser doble falta Pero bueno Buenísima esa Buenísima esa Una pena que Rublen No tengo los gritos característicos Que es algo que me mola Un montón De Rublen Que mamón Estaba yo No estaba yo bien Para golpear esa bola De todas formas Si no Creo Podría haber hecho Buenísima Buenísima Podría haberlo hecho mejor antes Pero bueno Venga, 15 iguales Ojo Ojo, cuidado Que vamos Vamos 2 A 0 Chaval Madre mía Aquí con el ruso Que por cierto Hablando Hablando de rusos No vea El Aslan ese Que ha llegado Nuevo Ha jugado como 3 partidos ATP Y no sé cómo Tiene unos cuantos puntos Para llegar Es que no sé Yo lo estoy flipando Con ese Me tengo que informar Un poquito más Una doble falta siempre Este Agradecer Así que guay Me gustó mucho El partido que tuvo Que jugó Ahora mismo No me acuerdo Con quién Con el italiano Pero no me acuerdo Con Del nombre Buena esa Buenísima esa Ah, muy buena Muy buena Debería haber apretado Un poquito más Pero da miedo Da miedito Uy, el paralelo Uy, el paralelo A lo natal A punto me sale Quizás algún globo Debería Debería realizar Es que no he hecho el globo No sé por qué no he hecho el globo Le había dado a globo Pero Creo que Madre mía Madre mía Pues nada Me ha reventado ¿Sabes? Me ha dado una clase De cómo subir Uff Uff Mejor Recuperamos Posición Y buenísima esa ¿No? No sé por qué Ha dudado ¿No? Feli Creo que Como que ha dudado Y no ha subido No ha terminado De subir Con Como que no tenía fe ¿No? Buena Buena Una dejada Una dejada Vámonos Vámonos Chaval De locos Ha sido eso De locos Ha sido eso Vamos a ir Vamos a ir Toma Toma Ahora ¿Quién sube? ¿Eh? Vale Pues primer set Completado Vamos a por Los otros Dos Que Esa Ya sabes Al mejor De cinco Tres a uno Ojo Que no estoy Nada No estoy Nada mal Buena esa Muy bien Abierto Apretamos ahí un poco Perfecto Se desespera un poquillo El español Uff Nada tío Es muy bueno Goleando Es muy bueno Goleando Aunque alguna vez La lia en dobles ¿Eh? Ah No he llegado Alguna vez La lia en dobles Que Recuerdo Creo que fue él Buena esa Creo que fue él Que En dobles Él pegó un remate El otro Le dio Y la devolvió ¿Sabes? Pero la La devolvió Fuera O sea La bola Iba fuera Vale La bola Que Que devolvió El contrincante Toma esa Que buena Que buena Tío Coraje Como digo Va a ser complicado Romperle Uy Ahí está El saque seguro Buena esa Y buenísima esa Como me gustan Esos Palos Por cierto Súper emocionante El partido De De Kirguillo Dominic Tim Buenísima Menos mal Que ha sido Fuera Se pasen Ha ido Súper ajustado Vamos a buscar Un poquito La T A ver Si la Encontramos No sube Hola chaval Como se me ha ido Que lástima Quería Buscar Un Buen ángulo Pero no No ha sido posible No ha sido posible Pero si Muy emocionante El partido Este De Dominic Tim Fuera Pero por poquísimo Sabéis Es que No debería haber Hecho un cortado Venga va Pobrecillo Porque ha apurado Y demasiado Ha apurado Y demasiado Uno iguales Y vamos a intentar Romper Este partido Lo veré Porque tengo Mucha gana De verlo La verdad Tengo muchísimas ganas Yo creo que ganará Rublet Pero por O sea Yo creo que Lo va a hacer Bastante bien Eso ha sido Un error Pablo Creo que lo va a hacer Bastante bien Feli Lo que pasa Que en cuanto Es que son dos estilos Que me gustan mucho O sea Feli Es muy agresivo En cuanto a subir A la red Intenta subir A la red En cuanto pueda Porque es su fuerte Y eso Que mamón Y claro Eso está bien Y por otra parte Rublet Es de golpes Ganadores Lo que significa Lo que significa Que va a intentar Hacer muchos passing Seguramente Entonces Quiero ver Cómo Cómo juega Buenísima Esa Un globo Bastante Buena Sí señor Pues justo Justo esto Es lo que tiene Que hacer Rublet Veremos también Cómo controla Feli Los Los Raquetazos Que va a pegar Rublet También te digo Buena Esa Me ha entrado El miedo Tío Subo Buen paralelo Buen paralelo No sé A ver Yo Si tuviera que apostar Apostaría Apostaría Por Apostaría Por Rublet Ojo Le iba a ser Una dejada Ahora O sea Ya me conocéis Buenís Ah Qué lástima Tío Mira Ese gesto De tirar La raqueta Lo hace Rublet También Bastante Bueno Ventaja De Feli Buena Esa Vámonos Me cago Me cago en todo lo que hable Tenía que haber apurado más El El golpe Bueno Ventaja de nuevo Complicada Complicada La verdad A ver si me ayuda Con otra doble falta Como en el anterior set Y la verdad Que estaría bastante bien Uff Uuuuh Que subimos los dos No sé tío Este juego En comparación al Full Ace Tenis Simulator O como se llame Porque todavía no me he aprendido bien el nombre Buena esa Tenía que haberme colocado Un plin mejor Me ha faltado nada Tío Es que Es que Lo hace muy bien Feli O sea Lo hace muy bien Ahí 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 Abriendo Buenísima Buenísima También por parte de Feli Ese paralelo Contrapié No hay contrapié Insisto Pues paralelo Uff Pues ya está Advertido Ah Qué lástima tío Qué bien está jugando ¿Qué edad tiene Feli tío? 40 No Buenísima Lo he hecho yo fatal Lo he hecho yo ahí fatal 40 No 37 No Creo que tiene la misma O 38 No lo sé La verdad Pero bastante Mayor Cete No Buenísima Se ha ido demasiado Hacia el pasillo izquierdo Buen saque Uy El resto Casi línea Curiosamente estoy sacando mejor Y yo creo que eso es gracias Gracias Y yo creo que es gracias Al Full Ace Tennis Simulator La verdad Ojo cuidado Ventaja Del resto Bien Buena 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 A Pekín tío Podría haber sido dos iguales Me cago en su prima Vale Vuelve a sacar Feli tío Muy mal Muy mal Él lo ha hecho muy bien Yo muy mal Estaba súper bien posicionado Y yo fatal No sabía que hacer ahí Se nos ha ido por poco Se nos ha ido por muy poco Y eso es otra Cuando los ganadores no le entran Se me quedó corto el globo Cuando los ganadores no le entran Qué buena tío Línea de fondo Madre Obligadísimos a ganar el saque Bien 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 Tenemos que dominar con la derecha Como le gusta Nos invertimos Y pedazo de cruzado que hacemos Tal que así Ey No De revés No colega Acabo de perder toda la energía ¿Sabe que llevaba? Buena esa La recupero otra vez Ese cortado no me ha gustado Ni un pelo No sé ni cómo le he dado a esa Buenísima He tenido suerte He tenido bastante suerte Esa es buenísima Me cago en todo Me he despistado Tío Creía que iba a subir de primera No ha subido Iba a comentar Que tenía que haber subido el otro Pero es que luego Me ha hecho un buen golpe Y me Me ha reventado Y me ha subido Y yo no No lo he podido Devolver bien Es que no puedo hacer eso No puedo hacer eso Ahí tengo que crujir a Tengo que pegar un pelotazo Es que es lo que hay que hacer Pegar un pelotazo Un globo Tío Casi He tardado mucho Tío En pensar Lo que quería hacer ahí El globo Pero he tardado mucho En decidirme Es que tío Vale Esa va mejor Esa va mejor Así abrimos un poquito Tío Así abrimos un poquito Nada tío Que no se puede Pablo Que no se puede No insistas Cobre Super bien la red No insistas Colegas No puedes Seguir insistiendo Porque De 10 Pierdes 8 Que es muy bonito Esas dos que te entran ¿No? Y el passing Y todo el rollo Pero A ver Que hay 8 que Pierdes ¿Sabes? Así que tampoco Tampoco es plan De liarla Ojo Iguales Hemos conseguido Igualar Bien Con agresividad Bueno No ha hecho falta Además Rublet También En el segundo saque De De adelantarse ¿No? De la línea de fondo Y tal Buen ángulo Buen ángulo Buena Esa se nos ha ido No podemos estar sacando Todo el rato A 100 Amigo Vaya diferencia ¿Sabes? Menos mal Buenísima Punto De set Amigos Punto de set Y ahí va a subir De nuevo Pero al final Vale Vale Resumen del tercer set Vamos A por el definitivo Si ganamos Si no Pues habrá que jugar Otro Tenía Es que he dudado Tío He dudado Entre hacerlo Un paralelo Para que le vaya Al revés Porque es zurdo O Uff Mira 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 Me ha salido Bastante bien Buenísima Esa Buenísima Dejada Vámonos Increíble Pedazo De punto Pedazo De punto Tío Nota mental No le voy a hacer Ninguna Dejada Más Que si no Sube ¿Sabes? Porque He tenido Bastante suerte Complicado Tío Además La coloca Al fondo Tío Porque si votara Antes Pues mira Nada Tío Es que no puedo No se puede Tío Golpes Flojillos Tampoco Se tiene ahí Que dar Con toda La furia Con toda La furia Pero yo creo Que al final Va a ser Eso Al final Va a ser Una lucha De saques A ver Quien es Más Estable Y todo El rollo Ojo Que yo le doy O sea Yo veo Favorable Rubles Pero muy poco O sea Si tuviera que decir Porcentaje No sé No sé Si le daría Un 55 Un 60 Que buena esa Que buena esa También Vaya paralelo Que me ha hecho Ahí Vaya paralelo Bien Le iba a hacer Un globo De todas formas Lo que pasa Es que lo remata Buena esa Buena esa Es que no me sale A mi el sonidito De ruble No sé imitar Los sonidos Tío Soy muy malo Para eso Buena Contradejada Vamos 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 O sea Si yo lo hubiese pillado Le iba a hacer Un globo ¿Sabes? Ojo Ojo Muy buena Se me iba Fuera Le ha dado Y luego el paralelo Tío Ha llegado ¿Sabes? Muy ligero Además iba al revés Tío Y además Era paralelo Paralelo Creía que iba a subir ahí Pero ya veo que no Si me va angulando Hola chaval Muy buena No me lo he esperado No me lo he esperado Ese Ese gran paralelo La verdad Estaba ya Para meterme yo en pista Y reventar No tío Vámonos Qué suerte Qué suerte Qué suerte Tío He tenido Mucha suerte Ojo En 30 iguales Bolas Bolas altas Y aquí puedo angular Vale Cuidadito Ahí al revés Sí Ahí al revés Pero Pero dónde la coloca ¿No? Hola chaval Cómo se me ha ido El liftado Quería ponerlo en la esquina Tío Y alejarlo Y alejarlo Reventar Y he fallado Bueno Segundo saque Nah tío Ahí no tengo nada que hacer Tenía que haber terminado De subir Y no haberme echado Para atrás Porque así Cubría mal la pista Tío Vaya fallo Buena esa Buena esa 2-1 O 1-2 Vale Buena Buenísimo Venga Un 30-0 Estoy Estoy bastante bien Con el saque La verdad Las cosas Como son Quería invertir Medio derecha Pero No he podido Al final Ahora sí Vámonos Esos son los ángulos De rubles Me cago en todo Esos son los golpes Incluso más fuertes ¿Sabes? Lo que pasa es que es más fuerte También es jugársela Sacamos ahí al revés Uff Buena esa Buena esa Oh, la lío Fuera ¡Qué lástima! Me he liado tío Me he liado Pero bueno Buenísima No 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 Venga va Va Que no se te vaya la olla Bien No me lo creo tío Venga va Buen saque Buena esa Buenísima Buenísima Es que la mayoría de veces Es que no sé si van a entrar o no ¿Sabes? Uff 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 Qué pena tío Vamos Creía que se me iba Creía que se me iba Me cago en Pani Buena esa Buena esa Dos iguales Tiebreak Gente Bueno ojo Ojo Espérate Igual me puede meter un 4-3 Así por la cara ¿Sabes? Muy bien Pablo Os recuerdo que Os podéis suscribir Os podéis suscribir al canal Que subo mucho contenido de tenis Si os gusta el tenis Suscribiros Darle al botoncito rojo Que es gratis Y a mi me ayuda Como he podido Ah Que lástima Ahí tengo que Es que si no hago el ataque Potente Es capaz de pillar bien la red De todas formas Entonces Me la juego Buenísima esa Y malísima esa tío He perdido todo He perdido toda la oportunidad de ataque Buena ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buenísima Buenísima Tengo que ganar esto Pablo Pablo Bien Bien tío Estaba acojonado Buenísima 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 Buenísima, 40-15 Tenemos dos bolas Buena, buena Si fuera Speret diría ¡Carmon! Y lo gritaría 200 veces Y no subiría, porque si subo fallo la golea Me ha entrado Buenísima esa Tío, pero es que es demasiado bueno Es demasiado bueno en red Es demasiado bueno en red Uff Que miedo No me lo creo, doble falta Tío, de verdad Buena Buena esa Buena esa Hemos pillado un poquito de... Un poquito mal colocado Bueno, vaya sake Un poquito de contrapié quería decir Buenísima Hemos igualado ¿Fuera? Vamos Creía que había sido dentro Vamos Vamos ¿Dónde le hemos colocado, eh? A los kirguillos Buena esa también Buena esa también Aquí no me la voy a jugar invirtiéndome Y aún así la fallo Bueno Vamos con otro 3 Venga, va Buen, buen, buen Buen Y casi que lástima La he visto demasiado clara, eh Feli La he visto demasiado clara, tío Nada Nada Que al final perdemos, ¿sabes? Buena esa Ahí está Atrás Atrás Angulito Sí, angulito, digo Tengo miedo Buena, 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 buena Y yo, eso Eso ha sido mágico, ¿no? O sea, llámame loco Pero eso ha sido mágico Vale, vamos a sacar Súper, súper flojito Miedo No Lo siguiente Buena esa Bien 6 Punto de partido Eso sí Saca a Feli Muy buena Venga, tío Un puntito Porfa Qué buena Va a ganar, eh Va a ganar Y va a subir, tío Pero ya Con este No voy a subir No me lo creo No me lo creo, tío Ah, está bien Ha estado bien Siguiente set Y final Vamos Vamos a ello Vale, venga Empezamos bien A ver Lo que me está gustando Es que estoy consolidando El saque ¿Sabes? Estoy más A ver A excepción Del Bueno, no sé Si en el primer set Perdí también El servicio ¿No? Pero en el segundo Seguro que sí Bueno, esa Pero eso Hay que consolidar El servicio Súper importante Y, claro Intentar romper Vale Bien, bien, bien Cuarenta nada Cuarenta nada Aquí podemos hacer Hasta cosillas ¿Sabes? Tío, porque no me entra Siempre que quiero subir Buena Buenísima Buenísima El mamón de Feli Intenta subir En cuanto puede ¿Sabes? O sea Está en pequeño Y aún así Intenta subir Muy alto el globo Muy alto Pero no profundo No tan profundo Demasiado alto Buena esa ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Hubiese molado Hubiese molado muchísimo Bien Si lo mantenemos en la distancia Soy mejor O sea Si lo mantenemos en el fondo Toma esa Crack Soy bastante mejor Bueno, bastante Soy mejor Ya está Rez Treinta iguales Vale Segundo Que buena Que buena tío Y además que no llego Parece que voy a llegar Pero no llego Me da coraje Y luego la máquina Si llega tío Porque reacciona Del tirón Eso me da tela de coraje Aunque tenga poca velocidad Como reacciona Un instantáneo ¿Sabes? Tendrían que poner Creo que ya lo comentaron Algún momento En alguna Alguna vez que otra Pero tendrían que ponerle Un poco de latencia A la A la máquina Creo yo Pues nada Al final Me ha ganado Bueno, esa Uf Buenísima esa Buenísima Esa Si señor Venga va Vamos 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 Buenísima esa Y esa mejor todavía ¿Sabes? Esa mejor todavía Vamos Así se volea Feli Y así se sube No, espérate Que ahora me lo va a hacer Él a mí ¿Sabes? Mira, ya me lo iba a hacer Pues primer servicio todavía Menos mal Que ha caído en su lado Tío Menos mal Que ha caído en su lado Tengo que buscar El passing ahora El contrapié Ahí está Muy buena Tío Muy buena Venga, corre No, espérate Que llega Vamos Te imaginas Ahora hace un gran Willy Molaría Molaría Pero no existe En este juego Vamos He ganado 3-1 No sabía yo Que cuando Lo rompiera Pues ganaba 3-1 Madre Mía Resumen del partido Pues ahí lo tenemos Una hora A 36 minutos Se supone Porque he puesto Que sea el tiempo En plan simulado No sé cuánto tiempo He estado Se me ha hecho Súper corto Yo diría que 12 minutos O algo así Pero seguramente Ha sido 25 No lo sé La verdad Noción del tiempo En este juego No No lo sé No he hecho ningún Ace Como de costumbre Aunque alguno Si que he llegado A hacer En este juego Lo que pasa Que se me hace Muy complicado De hecho Creo que Un 64% De primeros servicios Y esos servicios Porque aquí no lo pone Han sido bastante fuertes ¿Vale? Han sido a 190 A 200 Y me han entrado Por lo general O sea Bastante bien Bastante contento En ese sentido Errores Tenido solo 17 Feliciano Bastante más Puntos en la red Bueno 11 de 16 Tampoco está mal Feliciano 37 de 60 Que no es tanto Para lo que él debería Igual debería tener Un poquito más ¿No? Un 70% quizás Eh Puntos de quiebre Aprovechado Y aprovechado solo 3 Él ha aprovechado Lo único que ha tenido Y total de puntos ganados Un 84 67 Eh Tiros ganadores 51 a 44 Eso pues Similar a Al estilo de juego ¿No? De cada uno Así que Bastante Bastante Guay Mira fijaos Promedio Promedio de velocidad Del primer saque 200 kilómetros por hora Y el del segundo A 160 O sea Para que veáis Para que veáis Gente En fin Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo He disfrutado bastante Este partido Creo que este es uno De los mejores juegos Que existen En cuanto a simulación Se refiere Eh Y nada Ya hablaremos En más vídeos Así que Suscríbete Para enterarte De cuando subo vídeo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!